En la que es el Oráculo Maya, domingo 29 de diciembre del 2019, tenemos el día del perro magnético, hoy comenzamos un nuevo ciclo de 13 días, trecena onda encantada, recordando que el solquín de 260 días o quines tiene 20 trecenas, 20 ciclos de 13 días. El propósito de estos 13 días lo marca Oc, el perro, glifo maya número 10. El perro, Oc, es el arquetipo del amor incondicional, de la lealtad, es ese poder del corazón. Son los compañeros de camino. Cada vez más se acercan nuestros compañeros de camino, esas personas que vibran similar a nosotros. Gracias a la conexión con el internet, podemos tener contacto con personas que vibran similar a pesar de las distancias. Oc nos recuerda que la única y verdadera lealtad es hacia nosotros mismos, hacia nosotras mismas. No hay otra. Ser leal a nuestro camino. Quizás en ocasiones se puede sentir solitario. Pero nunca estamos solos. Nuestros compañeros de camino se acercan cada vez más para compartir. Amar incondicionalmente, sin condiciones. El perro nos ama. Incondicionalmente. Ahí está Pacal y Maya, por ahí andan. Y en verdad que nunca había sentido tanto amor. Es algo maravilloso. Ahora, es importante aprender a poner límites. Amorosamente con ciertas personas. La gente nos trata no como los tratamos. Nos trata como nos tratamos a nosotros mismos. A nosotras mismas. Una persona que ama no lastima, pero tampoco se deja lastimar. Porque confundimos. Nos han condicionado a ver como amar incondicionalmente con soportar abusos. Aspectado en sombra. Podemos, especialmente en la relación, podemos ser celosos. Alguien, si estás en una relación, los celos. Posesividad. Ponernos cómodos. Molestarnos y ladrar constantemente. Tono 1 marca el propósito estos 13 días. Y nuestro propósito, nuestra misión, es nuestra pasión. Es hacer lo que amamos. Vivir realmente. Nos condicionan a tener un trabajo. Hacer algo que nos da dinero, pero quizá no nos gusta. Lo más valioso que poseemos es el tiempo. Más que el dinero, porque el dinero lo recuperamos y el tiempo no. Otro propósito, conocernos. Conócete a ti mismo, a ti misma. Guía al perro nuevamente. Esa lealtad es importante. Amar incondicionalmente. La energía es más intensa. Y el aliado es Muluk. La luna. Las emociones. Acabamos de tener un eclipse. Y los eclipses son agentes de grande cambio. Y son periodos muy emocionales por las fechas. Sentir las emociones, pero no consentirlas. Perdonar. Este año Gregoriano Nuevo, realmente perdonar no es olvidar. Es simplemente cuando recuerdo ya no me siento mal de lo que pasó. Poder oculto del mono. Cuando aparece el mono, Chuen, es probable lo improbable. Si llega a pasar alguna situación inesperada. No ser tan dramáticos. Buscar. Siempre hay algún humor. Es como las crisis. En el momento, hoy nos perdemos y sentimos que es el final. Y luego de años, recuerdas y hasta risa te da. Y el reto desafío quina antípoda es el sol a jao y es el despertar. Para despertar, es necesario liberarnos de todos los condicionamientos que se nos han impuesto. Estamos muy condicionados y ni siquiera nos damos cuenta. Todas esas creencias. Y bueno, ser leales a nuestro camino en esta trecena maya. Realmente, caminarlo. Nacemos solos y nos vamos solos. ¿Te gustaría mejorar tu vida en el 2020 realmente? Tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta de gran apoyo. Archivo PDF, más de 75 páginas con información valiosísima. Años de investigación, literalmente. Y una videolectura compartiendo información, 35 minutos, la cual te va a ayudar en tu camino. Nada es casual. En verdad, qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma. La mayoría quiere invertir en fiestas, ropa, cosas que bueno. Si ese es tu camino adelante, pero si quieres que las cosas cambien, cambia tú. Si te interesa o alguno de los servicios que se brindan, visita eloráculomaya.com o factormaya.com. Gratitud infinita, los reconozco, valoro y respeto. Hay un junacú. Eva Maya. Emma O.